Bien. Lanky, ya que estamos aquí arriba, vamos a ir para abajo. Ya que hemos llegado a la parte de arriba del todo, y sé que no es la parte de arriba del todo porque hay que volar con Diddy Kong para llegar a una parte ligeramente más para arriba. Abramos esto. Y empecemos a ver qué coño hay por aquí. Lanky, tú mismo. Bien, bananas. Me gustan las bananas. Esto no era lo que quería hacer, pero también me vale. Un poco más de trompeta, así sin venir a cuento, siempre está bien. Y he conseguido... Supongo que he matado a todos los enemigos activa eso. Bien por hacer las cosas... Uh, totalmente a posta. Mira, tengo 100 bananas. Esto se está terminando, esta partida. No lo puedo creer. Y esto activa... No lo sé, honestamente. Y esto otro activa... Fantástico. Supongo que es que hay otra detrás mío y por eso no la veo. Esperad un momento... Y no sé por qué tendré que volar ahí. ¿Esa la he activado ya? Sí. Esta no la he activado ya. Un segundo. Que no tengo el ángulo en la vida necesario para ver las cosas. ¡Ahí! ¿Y todo esto pa' qué? ¡Oh! Minijuego. ¡Ahí va por! Ah, ahora lo entiendo todo. ¿Qué enrevesado, pana? Vamos pa'... ¿Para qué me sirve lo de volar? ¿Para qué me sirve lo de hacerme gordo con Lanky? No es verdad. En la misma... Es en la misma... Es en la misma sala. Tengo que lograr la misma cantidad. No. Es en el mismo tiempo la misma cantidad. En el mismo puto mundo. En el mismo puto mundo. Han metido dos juegos de castores. Y eran 15 también. Y vuelven a ser 15 también. No puede ser. Esperad porque ya no lo voy a hacer ni de coña. ¿Dos veces en el mismo puto mundo? Exactamente igual el minijuego además. Oh, Dios mío. No sé cómo no recuerdo estas cosas. No recordaba que... Metieran tanto el minijuego de los castores. Aunque no solamente es la tercera vez que lo vemos realmente. Es exactamente el mismo minijuego. Es exactamente el mismo minijuego. Con todo igual. Es todo literalmente igual. No cambia nada. Los mismos 15 segundos. 15 castores. Los mismos segundos. Todo igual. ¿Qué cojones creen que están... ¿Cómo coño? Metieron esto. Nadie se pasa el juego al 100%. Muy poca gente se pasa el juego al 100%. No me puedo imaginar a la gente haciendo esto aposta. ¿Por qué lo hice yo esto cuando era más chiquillo? ¿Cómo coño me pasa el juego al 100%? Al 101%. No tiene sentido. No puede ser. ¿Cómo coño me pasa yo este juego? Tengo el cartucho arriba. Tengo el cartucho guardado. Con el juego pasa al 101%. Así no se ha jodido ni nada. O sea que tengo pruebas de haber pasado al 101%. ¿Cómo coño tuve la paciencia yo de pasarme esta mierda? Tantas veces. Supongo que pasaría mucho tiempo entre una sesión de juego o otra sesión de juego o algo así. E iría alternando cosas. ¿No haría todo seguido? Porque esto es la muerte. No, no, no. Pero yo esto me lo pasé seguro. Vamos. Recuerdo que me costó un montón el 101%. Pero... No recuerdo siquiera... No recuerdo mucho, honestamente. Fue hace bastante tiempo. Esto ya es imposible. Pero ya, para el tiempo que queda... No comprendo cómo coño hice esto en su época. O sea, verlo ahora y digo... ¿Cómo cojones tuve la paciencia de hacer esto? Específicamente los castores. Y recordad que era 101%, no 100% en el juego. Es una cosa muy específica. Lo voy a intentar un par de veces y ya veremos. Pero no tengo la paciencia de volver a hacer esto ni de coña hoy. Creo que... Tendré que dejar alguna ult... Cosa pendiente para un último live stream o algo así. Creo que hoy no va a poder ser el final. Específicamente por estos castores. A lo mejor intentaré llegar al jefe final rápido. Y dejaré las cosas que sean a posta para otro live stream. Para terminar de completar el 101%. Porque los castores estos me pueden sacar locos. Porque... Porque es suerte. Es suerte. Los castores son... Has tenido suerte. Sí, pues entonces te lo has hecho. No. Pues entonces no. Pero es suerte, ya digo. Que no depende de mí. No depende de nadie. Depende de los astros. Los planetas están alineados. Sí, pues entonces. Bien. Nah. Esto es absurdo. En el último nivel, dos veces los putos castores. Repite en el minijuego en el puto mismo nivel. ¿A quién coño se le ocurrió? ¿Y por qué no recuerdo estas cosas? O sea, recuerdo que los castores son una mierda. No recuerdo que fueran tan comunes. Ah, me mando a huevos. Bien, bien. Me van a seguir dando vueltas. Aquí ya lo tonto. Fantástico. Y es que ni siquiera te hacen caso. Van a donde sale los huevos. Van aproximadamente al contrario donde estés tú, pero no realmente. Ché, tira. De que te den. Los recién respawneados tienen mucha más facilidad para caerse. Eso lo descubrimos sin duda. Pero los otros pasan de tu culo. Cuando llevan vivos unos segundos se vuelven estúpidos. Vamos, algún... Algún tendrá que... ¿Ves? Va hacia... Contra mía. ¿Por qué? Porque sí. Es que está mal hecho. O sea, este minijuego... O sea, el juego en general tiene muchos fallos. Pero este minijuego... Concentrado en todos los fallos lo pusieron en un fantástico resumen. De todo lo que está mal con este juego. Voy a intentar la estrategia que solamente existen dos castores. El resto son mentira. Pero si los cojo a tiempo se caen. Si no... Se vuelven estúpidos. Y ya no se quieren caer. ¿Ves? Estos reaccionan como deberían reaccionar todos los castores. ¿Qué les pasa a los demás? No, 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 no. Nada de rebelarse aquí. Tiraos al puto agujero. Que si lo hago así, honestamente, hay una posibilidad bastante real. Pero al final siempre les gusta hacer eso. Que parece que sí, pero luego no. Míralo. Ya se han revelado, gilipollas. Ya no lo puedo. ¡Cáete al puto agujero! Si has metido un pie. Ya no voy a poder. Salvo que algún otro se tire el solo. 3, 2, 1... ¡Tírate al puto agujero! ¿Por qué los que están recién respawneados quieren caerse y el resto no? En cuanto llevan 5 segundos vivos dicen... ¡No, espera! Hay una pared invisible que no había visto hasta ahora. Y ya no se caen. Son imposibles de que se caigan. ¡Cáete al puto agujero! ¡Eh, eh, eh! La pared es caca. La pared es caca y no vale. Imposible. Es cuando se quedan aquí es que puedes cantarle misa. Es frontería. Puedo hacerlo, tal vez, pero que si no, no lo voy a intentar. Vamos a dedicarle 5 minutos. Lo cual ya es mucho más tiempo de lo que se merece el minijuego. Lo que se merece cualquier minijuego. Estar haciendo un mismo minijuego 5 minutos es una puta pérdida de tiempo. ¿A quién se le ocurre? No, no, no. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Che, che, 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 che! Que acabas de salir. Hay que recordárselo a veces. No, no, no. Tú te vas a caer. Y yo también detrás. Por ansia viva, pero da igual. Generalmente dejar uno arriba a cada lado suele funcionar más o menos. No, lo suficiente, pero luego siempre hacen el mono. ¡Pero qué cojones! Si no se cae uno, se cae el otro. Pero alguien se tendrá que caer. Venga, tú. Que se te vea con ganas. No se le ve con ganas. Eso, necesito la parejita. Cuando está la parejita ya la cosa se puede llevar a un puerto razonablemente decente. Salvo que hagan eso, claro. Es que son... Hacen aposta. Creo que esta ya no la puedo completar. Podría intentarlo un poquito más. Pero solo un poco más. Porque no se me van a hinchar los cojones hoy. Hoy, seguro que no. Si no lo dejo. Total, son monos. No tienen sentimientos. A nadie le importa si les abandonas sin hacer el 101%. Dios, tú acabas de salir. Solo cuando quieren. Venga. No. Dos se han tropezado entre ellos. Y parece que se iban a caer los dos. Pero se ha caído ninguno. Como suele ser normal. Venga, coño. No hagas eso. Calcular más o menos 5 minutos. No quiero pasarme mucho del límite de 5 minutos que he puesto. Si no lo consigo, no lo consigo. ¡Me da igual! Vamos. No le puedo importar menos. Si no, ya lo retro día. Haremos todas las horas que haga falta de castores. Si os podéis hinchar a castores como no lo haga hoy. Haremos un live stream solamente de conseguir los putos castores. Porque mi juego es una puta mierda. He dicho que me va a hacer el 101%. Lo voy a hacer el 101%. Los castores quieran o no. Y spoiler, no van a querer. Pues son castores. No quieren. Ejemplo visual. Este agujero que llevas tentándolo media hora. Venga ya. Eh, 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 eh. Que os he visto. Tú eres recién salido y lo sabes. No puedes negarte al placer del agujero. No, si ya no puedo. Llevo la mitad en... 40 segundos. Necesito que se atasquen mucho antes los dos. Si hubiera conseguido, se atascaran los castores mucho antes ahí en respawnear. Pero no. Siempre se pueden dar vueltas como estúpidos. Lo cual me encanta. O sea... Lo estaba deseando yo esto. Tío, no puedes andar encima del aire. No te lo permito. Es tontería. Vamos a intentar otra vez. Después de que me atascó tanto tiempo con uno es muy complicado. ¡Vamos! ¿Para qué corréis para allá? No estoy ahí. Vale, uno. Y tú vas a ser otro. ¿Por qué lo digo yo? Uno. Dos. Venga. No. No, no, no. Ya ha tocado otro y has infectado de la estupidez. Tiraos. Tiraos. Estás dentro. Vale, bien. Esto... Dudoso. No hagas eso. ¿Qué cojones? Tírate. Termina de tirarte. Si lo estás deseando, coño. Bueno, eso sí, suerte. Si se le puede llamar suerte porque ya no lo puedo hacer, es imposible. ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay algún motivo? No realmente. Les digo por ahí. Ay, cómo odio este puto minijuego. O sea, es que... Ya... Me he desensibilizado. Ya me da más o menos lo mismo. Si se caen, ¿qué? Si no se caen. ¿Qué haces? ¿Estás borracho? Deja de hacer eses. Si tienes que pillar en el bucle infinito. No, 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 no. Bucle infinito. ¿Qué parte de infinito no has entendido? Que te caigas al puto agujero. Y tú también. Acabas de respawnear. Tú lo sabes, yo lo sé. Vale. Están empezando a reír de mí y no lo aprecio. De vez en cuando tienen un arranque de rebeldía y quieren salirse del camino marcado. Como siempre el tonto a la derecha. Tú, ir a la cosa... Eh, que me mires. Te estoy mordiendo en el aire. Debes sentir el ansia de tirarte el agujero porque estoy morriendo en el aire cerca tuyo. Siempre hay un tonto. Siempre hay un tonto. Una nota discordante. Siempre hay... Un puto castor. Eh, no, 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 no. Tú has pisado el agujero y lo sabes. Tú eres de los que entras. Hay algunos que la pared invisible se les nota. Pero a ti se te nota que querías tirarte. Es que aunque pilles un método que sea más fiable que otros, sigue siendo básicamente azar. Este no se va a tirar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Hay algo que podría hacer diferente. No realmente. El castor se tirará... Sí le da por ahí. Venga. Eso hubiera estado bien si hubiera sido mucho antes. Ahora ya es tarde. Vamos a intentarlo dos veces más. Y si no, que les follen a los putos castores. Porque vamos, no merece la pena. Te, al puto agujero. Ay, ese tonto del culo. Has pisado dentro y lo sabes. No, mire la pared. La pared es caca. La pared no vale. La pared es trampa. Se quedan ahí atascados y no quieren salir. Es jodido sacarles. Vamos, 3, 2, 1, ya. Al agujero. No, ahí no. Eso es el agujero. Tírate al agujero. O sea, a ver. Eranse tres tontos. Tíralos al agujero, coño. O sea, el hijo de puta, si no acaba de ir al lado contrario. Al que supone que tiene que ir según donde le he ladrado. Tú tírate al agujero. Deja de intentarlo. Ese no se va a caer al agujero. Es imposible. No, ya está. Este intento es fracasado. No os tiréis. No pasa nada. No, sabe, sabe. No pasa nada. No os tiréis. Sí, total. ¿Para qué? Vuestra única puta función en la vida. Yo creo que es rara que cuando estuvo programando los putos castores dijo, les ponemos una inteligencia artificial y dijo, nah, ponle un generador de números aleatorios y ya está. Total. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Este castor va a ir para acá en este momento? ¿Por qué? Pues porque izquierda-derecha salió que izquierda. ¿Algún motivo o no? El generador de números aleatorios lo decidió así. ¿Pero eres tonto? Cojones, ya. Me quedan diez. Ya he pasado la mitad del tiempo. Es que eso. Hay derecho. Para que se queden así. Tírate, mamarracho. Míralo, míralo. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal ahí? Rápido. Decidme qué coño estoy haciendo mal. Y os rebatiré. No, es que esto hace lo que sea de los cojones. ¿Por qué es que hace lo que sea de los huevos? Una vez más. Porque me he quedado cerca. Y ya está. Y lo dejamos. Cuando ya me salga que esto hace lo que quiere ya me cansaré y diré que le den por culo. Pero esto es que no es ni medio normal siquiera. Tírate al agujero. Gracias. Tres por el precio de dos. Mucho mejor que la media. ¿Qué haces, anormal? Mal. Ya está. Ya he empezado a hacer play dancing. ¿Qué coño haces? Los dos al agujero. No quiero ver que se quede ninguno. Gracias. Realmente mejor... No, 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 no. No, 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 no. Den la vuelta para atrás. ¡Corre! Al puto agujero. No, no, no hagas eso. Nah, falsas esperanzas. No, es imposible que se caigan dos en ese tiempo. Los castores te los puedes encontrar por el día Donkey Kong. ¿Y para qué sirven ahí? ¿Acaso me van a quitar vida? ¡Son castores! ¿A quién le importan los putos castores? Gracias. Ah, eh, 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 he dicho. Gracias. Si cooperan alguna vez... Eh, 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 eh. No. Vale, pues ese se ha echado a perder. Y ese también se ha echado a perder. Maravilloso. Me encanta. Me encanta. Mira, mira que bien se cae, mira que bien se cae, manda huevos, lo mismo otra vez, siempre hay algún momento que algún bicho se quede atascao, otra vez, festival del humor, o sea alguna de estas que ni de coña lo podría haber completado, ya me salgo, pero ahora es que están queriendo a veces hacer como que se caen pero luego no, lo cual casi se podría completar, mirate, no hagas el mongolo, no, has atravesado, si has atravesado te caes, si has atravesado la pared invisible te caes, que cojones estás haciendo? Tienes demasiado tiempo en ese estúpido castor, a donde crees que vas? Demasiado tiempo perdido, ya no se puede hacer, vais a hinchar a castores, todos los castores que haga falta, a partir de ahora todos los juegos serán solamente minijuego de castor, paso de hacer más live stream de otra cosa, solamente de live stream de minijuegos de castores, de este minijuego de castor, específicamente todo el rato, y ya está, joder, y así será mucho mejor todo donde va a parar, tira, che, che, bicho, a la cosa de caerse, gracias, y vosotros dos también, hacer como que estáis, no corras que te he visto, acabas de respawnear, bueno, pues tú, el caso es que alguien se tiene que caer al agujero, tú eres tonto, ¿verdad? más o menos, tú, ahí, gracias, es que no es como si fueran ovejas, es que son peor que las ovejas, son más tontos y más cabrones, eso es una pérdida de tiempo totalmente inútil, no, no puedes atravesar la pared y no caerte, están las normas, si atravesas la pared y te caes, coño, y te vas a caer, no, Jesucristo te obliga, y a ti también, wow, odio a todos los putos castores, sabes que es lo peor, que si no estoy en plan fanegas creo que no sube esto, maravilloso, quitarme un poco más la victoria, si veis que tal, exijo un recuento de votos, pero el caso es que aquí se me quita la gordura, entonces para qué coño me sirve el globo, todas las cosas que nunca os explicaré, eh, lanky, por favor, gracias, y ahora sufro un poco, por desgraciado, por tener el puto minijuego, ya digo, es que ya, o sea, yo me alegro, yo no me alegro, yo lamento el tiempo totalmente perdió inútilmente con los putos castores que no tenía que existir en el minijuego en lugar, no es un motivo de alegría, es un motivo de qué cojones estamos haciendo con nuestra vida, es un motivo de emplear, de empezarse a plantear un trabajo en la hacienda pública, en lugar de hacer estas cosas, gracias, lo necesitaba, fantástico, he quedado en las nubes, eh, eh, bien, eh, estupendo, eh, no he conseguido matarme de alguna forma, hay un teletransporte para allá, verdad, es navidad, no, la navidad este año se ha cancelado, este año no hay navidad, este año no hay nada que celebrar, hay que celebrar castores, por todas partes, lanky, no me toque los huevos ya, que estoy de tus tonterías hasta los cojones, con tanto castor, tanto castor y tanta mierda y luego no me subo a la escalera por ser un señorito de eso nada, a pasar fuera como todo el mundo.